Yo estaba siempre muy cansada, yo dije que yo fui porque ahora Andrés me escutó. Es que me va muy bien, sinceramente. Ajá. Vale, yo voy. A veces pasó bueno, a veces pasa bueno. No me pareció muy bien. Pues yo no miro ahí a la mañana, por ejemplo, a la hermana. Yo no fui enojada, ya salió después de enojada. No, yo le he estado enojada. Tengo una de las barbas. La de las barbas que sí que es la misma, está mirando para el merilea. Yo ya acabo de chocando. Y entonces esa de las barbas que se fue conmigo. Y me colocaron con la hermana de las barbas. Yo siempre lo sacaba. Que yo como que comentaba. Que lo sacaba. Acá le he estado más amañado. Entonces ya desde eso. Cuando me contaron que ya había hecho eso. En el trato de vuelta, ya que ya fue la que sí nos ayudó. Pero... Pero ya no miren. Él me entiende. Es casi muy chulo. Me entiende. No él me entiende. Cuando se entiende. Las barbas que estén. No, me entiende. Sí. ¡Suscríbete al canal! Camino Square, commuter rail and bus finish ¿Vale? Ah, claro, sí, claro Esos claro Me toca atender los brazos Esos sonidos No se nos dais No se nos dais Nada, nada Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! es que no me ha gustado pero no me ha gustado no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no en serio pero no hay ah un poco un poco un poco ¿Qué es? ¿No le dieron nada? ¿No? ¿Y emergente? ¿Emergente? ¿No? 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 De los mismos ¿Qué es eso? 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 ¿Listo? Se salió uno no lo entiendo. Vamos a andar con la coña. ¿Qué, qué? Que, por ejemplo, el diablo también es un cuello Pero si uno no le pone la cuello Le pide una cosa con una clave Y usted no se la sabe Es un regal técnico del celular O sea, usted lo pide el helado Y ahí tiene ahorita huella en la cama ¿Se me entiende? Y así el agua adivinando A la chusca no se siente a ver Que se me entiende Sí 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 No, todos los días como un día No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no soy como un chusca Y ya no soy como un chabal Si me entiende O sea, sí No hay que hacer para él евakione No solamente No es grave No hay que ir A la casa A la carrera Cuando ya siente Para acá Es fácil A pagar la3000 A pagar laña a que Ahí making La patencia tiene que ser 6 o 6 6 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 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 17 16 17 17 19 18 19 21 20 21 21 22 21 22 22 No sé que sabía que me ponía su bolsa. Pues nadie me tocó, no es. Yo tengo la moneda de mis hermanitos, me toca a seguir y a él. Y a mí me toca a seguir y me toca a seguir en algo. Y eso me da los gritos, que no se hace ni de pincel de los agujadores que no se hace el carabalho, y yo creo que no hace que cuesta el mar, no solo con tu casa, hasta acá, hasta aquí en estos días, que cuando decimos la, 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 Gracias por ver el video.